Este último fin de semana, la Gerencia de Desarrollo Económico Local estuvieron visitando el centro poblado de Garrapón, en donde las personas que estuvieron acompañando a esta caminata disfrutaron no solamente de este paseo aire puro, sino es que conocieron principales puntos conociendo parte de la cultura y de su historia. Garrapón tiene mucho que mostrar, así que te invitamos a que puedas visitarlo en compañía de amigos o de la familia. Ya lo sabes, cualquier día es bueno, Garrapón es la voz. Los esperamos. Dando a conocer los sitios turísticos posibles que podrían darse en Garrapón, se nominó Garrapón para el Perú y el Mundo. Y el año pasado también nos propusimos un proyecto casi similar, dando a demostrar las técnicas de la cultura mochica, un poco como retomando lo que hicieron ellos y lo que podríamos seguir haciendo nosotros. Dígame, ¿qué logros ha obtenido gracias a los proyectos? Bueno, desde el 2015, 2016. 2015, primer puesto a nivel de distrito en la Feria de Ciencia y Tecnología. 2016, segundo puesto. 2017, primer puesto. 2018, primer puesto. Bueno, ahora sí estamos ya organizando el museo porque esa es la realidad. O sea, Garrapón necesita un lugar así. Necesita un centro en donde por lo menos se conserve, se preserve las cerámicas que se han encontrado aquí en este pueblo y que aún todavía hay. Entonces, ese es el espíritu que tenemos nosotros, esa es la misión, el objetivo y seguimos en esa línea. Claro. Cuénteme un poco sobre las dificultades que han tenido para lograr este objetivo que ahorita recién se está obteniendo, que es el primer circuito turístico que estamos realizando hacia Garrapón. Ya, bueno, las dificultades que se han presentado son múltiples, ¿no? Desde aquí estamos solos, solo la institución educativa con sus padres de familia y sus alumnos y nosotros los maestros. Y gracias a Dios ya tenemos apoyo. Cuénteme. Sí, esto fue que el año pasado vinieron de visita algunos alumnos de diferentes universidades, han venido a preguntar, a indagar y también a llevar alguna información. Y bueno, ahora sí nos hemos podido comunicar, decirnos nuestras necesidades y brindarnos el apoyo. Y tenemos al arqueólogo presente, por favor. Buenas tardes, ¿su nombre es? Mi nombre es Martín Serken Aguilar, soy estudiante décimo ciclo de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Trogío. Mi nombre es Sarita Ventura, soy estudiante de turismo y estoy en Sarcísico, también de la Universidad Nacional de Trogío. Cuénteme, ¿cómo llegaron aquí a Garrapón? Bueno, yo llegué por intermedio de Sarita, me contactó, creo que seamos en la universidad de la facultad y antes ya hemos trabajado en algunos proyectos. Y para mí me pareció interesante porque una de las líneas que puede desarrollar la arqueología como ciencia es también desarrollar el lado de la predicción social para las comunidades. Entonces, un mínimo se va a escolar en un anexo en Canelo y Chicama, donde el material arqueológico abunda. Es un buen lugar como para poder comenzar y tener las primeras experiencias en este tema de la gestión. Y quería agradecer a la profesora y al director por darme la oportunidad también de tener acceso a la colección, ya que a mí también me fortalece y me enriquece y me permite ganar experiencia. Ahora, también es algo muy gratificante poder transmitir los conocimientos que uno tiene en la universidad a los niños, ya que considero que la arqueología no solamente debe quedarse en el conocimiento universitario, sino que también debe diversificarse y debe ayudar a construir identidad. Y en este caso, el rol de la arqueología acá es construir y revalorar la identidad de la antigua sociedad mochila y rescatar el patrimonio cultural, sobre todo. Sí. Los chicos han estado realizando el proyecto que se va a realizar este 23, me lo comenta la profesora. Sí, así es. El proyecto, organizamos nuestro museo escolar, será presentado el día 23 en la profesora de Moca. Y cuál tenemos nosotros el propósito de este museo es lo que tenemos diciendo. Es la identidad. En primer lugar, desde las aulas, a través de nuestras decisiones de aprendizaje, hemos podido alcanzar este nivel que ya tenemos organizado aquí como museo. Todos los visitantes estuvieron acompañados en todo momento por su guía, Mayra Sánchez Alcántara, representante de la Escuela de Turismo de la UNT. Asimismo, representantes de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, al mando de la señora Rosa Gladys Ruiz Caipo, y de sus asistentes Daisy Romero Flores y Luis Tirado Saavedra, estuvieron al pendiente de poder brindar las facilidades y las comodidades a todos los que acompañaron en esta estupenda caminata. Garrapón tiene mucho más que mostrar. Está esperando tu visita. Visita en Garrapón, tierra de mitos y leyendas.